y aquí estamos en el bloque 10 aquí tenemos otro tipo de cinta de goteo aquí es el hidrogol entonces aquí podemos apreciar de que la humedad aquí es uniforme aquí no se ve esos círculos esos círculos húmedos aquí se ve toda todo el largo de la cama se la ve totalmente húmeda o sea la humedad aquí es diferente entonces el riego aquí es diferente sácame una muestra de humedad para para chequear sácame una que quede al frente del gotero del goteo sí ya tampoco ahí está ahí está el pan de tierra hecho perfecto ya sácame ahorita en medio de los dos goteos medio de los goteros la humedad uniforme igual si se formó el pan de el pan de tierra que es cuando se la humedad está bien a capacidad de campo y ahora sí hazme ver los las la ubicación de los puntos de los de los goteros aquí tenemos el uno ya por un lado ya no es frente con frente nos están en forma en forma de zig zag no eso cruzado es sería la parada con el cruzado es el uno está a un lado y el otro está pero al otro lado pero cruzado ya entonces es la diferencia entre este gotero que estamos viendo aquí verse el gotero del bloque 11 donde el gotero allá es frente con frente obviamente que es por eso hace que la humedad no sea uniforme claro se cubre pues hay la uniformidad en cuanto a lo que es el riego dice se puede ver claramente se puede ver claramente la humedad está totalmente parejita la humedad no se ve esos círculos húmedos y unos separados por una parte seca del suelo aquí está aprovechando mejor la fertilización la plana consecuentemente la fertilización es más aprovechada por la planta